¡Eh! ¡Ya estáis aquí! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Habéis venido todos! ¡Y todas! ¡Y tú también pillín. ¡Ah! Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por venir hasta aquí. Estaba yo pensando en este tiempo que te da tanto tiempo para pensar, para darle vueltas a la cabeza, que no sé si os habéis dado cuenta que hoy el mundo está del revés. Los niños y las niñas no van al cole. Los papás y las mamás no van a trabajar. Las bibliotecas no están abiertas. ¡Guau! ¡El mundo está del revés! Y bueno, con toda esta excitación me gustaría mucho, 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 hoy haceros mi regalo del revés. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Pues vamos para allá! ¡Sí! Para entender el mundo al revés, es necesario llenarse de alegría. Porque la alegría da vida a las cosas. Sí, las cosas están ahí, ya existen. Pero a veces están quietas, inexistentes, sin atreverse a ser, inanimadas. Entonces, esa pequeña y maravillosa razón hace que un universo se abra al baile, donde los árboles, las personas, los animales, se dan cuenta de lo maravillosos que son. Y entonces, todo se abre a la vida. Y comienzan a bailar, a nadar, a correr. Y cuando están cansados, se tumban bajo el sol. Los que más saben de alegría son los niños. Sí, vosotros, que sabéis amar, que sabéis reír, que os encanta la hierba, que os encantan los bichos. Y también los no bichos. Y os encanta, sobre todo, andar descalzos. Y cuando ya estáis cansados, os tumbáis bajo el cielo azul. ¡Qué bonita es la alegría! ¿No? Aparte de alegría, también, a veces, necesitamos mucha imaginación. ¿Cómo le pasó a Ana? ¿Queréis saber? Una mañana, cuando Ana no se lo esperaba, de repente, fuera, en la calle, justo en la puerta de su casa, aparcó un gran camión. Y a los tres minutos sonó, ¡tinc-tín! ¡Tinc-tín! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ha llegado mi bicicleta! ¡Sí! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! Corriendo fue hasta abrir la puerta de par en par. Y allí se encontró con la gran caja. ¡Oh, qué grande! ¡Uy! 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 ¡Guau! ¡Uf! ¡Cómo pesan las bicicletas! ¡No lo sabía! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No es mi bicicleta! ¡Uy! ¡Mamá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Vaya desilusión! Ana eso no se lo esperaba. En la gran caja no había una bicicleta. Había una nevera. ¡Ay! ¡Vaya! El papá y la mamá cogieron la nevera y la pusieron en la cocina Y con la gran caja la tiraron dentro del garaje Y allí se quedó por unos días No quiero, estoy enfadada Me voy a encerrar en el garaje Sí Estoy muy enfadada Y allí Ana se quedó por horas Dentro de la enorme caja Cuando... Y la caja se convirtió en un maravilloso bebé Un velero que surcaba por todos los mares Descubriendo el océano Atlántico El océano Índico Incluso el mar Mediterráneo Donde allí Ana aprendió algo que nunca imaginó Aprendió a pescar de verdad ¡Guau! Voy a comer pescadito Y atravesando el mar Mediterráneo Llevó a una maravillosa y paradisíaca playa Donde esta vez la caja se convirtió en un gran pájaro volador Un pájaro que había nacido en las altas montañas Que sabía traspasar los cielos Y atravesar las nubes de algodón Que se paraban en el viaje de Ana Para ofrecerles todo su frescor ¡Uy! ¡Qué fresquito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Y así sin quererlo Jugaban a las cosquillas ¡Que me parto de risa! Y las nubes se alzaban y se alzaban Ofreciéndole a Ana Una maravillosa lluvia de color ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué guay! Y las nubes con el viento se retiraban para hacer en otros lugares su función. Y así Ana pasaba las horas y horas jugando a que con su caja volaba y volaba y volaba y volaba y volaba. Cuando de repente, así, sin quererlo, de nuevo sonó ¡Din-don! ¡Ana! ¡Ha llegado la bicicleta para ti! ¡A ver! ¡Oh! ¿Y cómo es la caja? ¡Oh! ¡Qué bonita caja! ¡Ana! ¡Ana! ¡Vaya lo que le pasó a Ana! Eso sí que no se lo esperaba con tanta alegría e imaginación. ¡Ay! A veces, cuando la alegría y la imaginación no funcionan, puedes tener otra oportunidad, como lo hizo Inés del revés. ¿Vamos a conocerla? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Como todas las mañanas, el sol despuntaba por las montañas y el primer rayito que salía, ¡shuuu! justo entraba por la ventana de la casa de Inés del revés. El sol comenzaba a empapar toda la casa, entrando primero por el salón, después subía las escaleras y entraba en la primera habitación, donde allí, un sonido interrumpió el silencio más maravilloso. ¡Riii! 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 La mamá de Inés del revés se despertaba y esperaba quince o veinte minutos hasta que, justo en el comienzo de la escalera, vociferaba. ¡Inés! ¡Te has despertado ya! Un silencio en la casa se quedaba, y justo la vocecita de Inés salía disparada, escalón por escalón por escalón por escalón, hasta llegar justo a la oreja de su mamá, para poderla decir... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Inés del revés se sentaba en el quicio de la cama, y allí... ¡No! ¡No! Se despertaba con esa sonrisita que siempre la identificaba. ¡Ay! A ver... Cogía un zapato, el derecho, y se lo ponía en el pie izquierdo. Cogía otro zapato, el izquierdo, y se lo ponía en el pie derecho. ¡Ja, ja, 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 ja! Después, cogía el pantalón, lo sacudía, y con un revoltón de aire, se lo ponía como si fuese su mejor blusón. Después, cogía su falda, la ponía del revés, y al ponérsela, se la abrochaba con la cremallera, siempre por delante. ¡Ay, esta Inés del revés! Salía de la habitación disparada bajando las escaleras, y cuando llegaba a la cocina, allí se encontraba con su papá y con su mamá, que estaban a punto de desayunar. ¡A ver, Inés! ¿Qué... qué vas a desayunar hoy? ¿Tienes tostadas? ¿Tienes mermelada? ¿Tienes un poquito de mantequilla? ¿Tienes el tazón de leche, los cereales y el pan en tu maca? ¿Qué quieres, Inés? Y la mamá, al escuchar esta pregunta, temblaba. ¡Ay! Y Inés, con esa sonrisita que siempre la identificaba, decía... ¡Mmm! 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 Pues para desayunar hoy, quiero... ¡Mmm! ¡Mmm! Unos espaguetis a la boloñesa, con mucho tomate y queso rallado por encima! ¡Mmm! 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 Y el papá, de reojo, miraba a la mamá. Y siempre se le escapaba, por la comisura de la boca, una sonrisa de complicidad. Y la mamá, ¡ay! ¡Ay! Se relajaba. Esta Inés, siempre todo del revés. Era la hora de ir a la escuela. Y ese día, no llovía, diluviaba. La mamá de Inés, cuando abrió la puerta, ¡fum! Recibió un empujón de su propia hija, que jugaba y jugaba y jugaba con cada charco que se encontraba. Y allí, chapoteaba, abría los brazos, se llenaba de agua, se empapaba. La mamá de Inés del revés temblaba, pero se llenaba de coraje y le decía, ¡Inés, ven aquí! ¡Ponte debajo del paraguas! Y Inés del revés siempre sonreía y bailaba y bailaba encima de aquella lluvia, que todo el cuerpo le empapaba. ¡Ja, ja, ja! Hasta que la mamá de Inés del revés la cogía por un brazo y la estiraba hasta ponerla dentro y cobijada del paraguas. ¡Inés, ¿cuándo cambiarás? ¡Ah! Llegando a la puerta de la escuela, Inés del revés, no penséis que ella cambiaba. ¡Nada, nada, nada, para nada! Debajo de, justo de las escaleras, se preparaba. Y allí, de espaldas salía, subía hasta el primer piso que estaba su clase y entraba dando los buenos días de espaldas. ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicas! Y se sentaba justo al contrario de donde estaba su profesora. La profesora, menos mal que era una profesora dulce, tranquila, comprensiva. Y la miraba y le decía, Inés, hoy no puedo cambiar y poner toda la clase del revés. ¿Te puedes poner normal? Y Inés la miraba y le decía, no, soy Inés del revés. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando llegaba la tarde, Inés del revés regresaba a su casa. No os penséis que entraba normal. No, abría la puerta siempre con la llave del revés. Y ese día, justo cuando entró en casa, un ambiente diferente notaba. ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Mmm! Noto algo diferente. Algo ha cambiado. Entró en el salón y justo donde estaba la televisión, allí se encontró el microondas. Y donde estaba el sillón, allí se encontró la máquina de cortar el césped. ¡Mmm! ¡Mmm! Todo estaba cambiado. Pero lo que no se esperaba era que cuando ella, del revés, subió a la habitación y entró, estaba toda su cama totalmente volcada. ¡Hala! ¡Todo está del revés! ¡Ja! La mamá y el papá de Inés del revés, al subir las escaleras, sonreían por esa comisura de los labios. Y se miraban y un ojo se guiñaba. Esa noche, Inés del revés durmió con la cabeza puesta donde los pies, y los pies puestos donde la cabeza. Y la mamá y el papá, con una sonrisa y mucho cariño, la taparon. Y allí, Inés del revés, con los ojitos medio cerrados por el cansancio de todo el día, abrió uno y le preguntó a mamá, Mamá, ¿me quieres? Abrió el otro y le preguntó a papá, Papá, ¿me quieres? Y los dos se acercaron y le dijeron, No. Vaya lo que le pasó a Inés del revés. Esto sí que ella no lo esperaba. Lo que yo sí que no me esperaba es lo que me ha pasado esta mañana. ¿Queréis que os lo cuente? ¿Sí? Bien. Muy cerquita de mi casa, en el establo justo al lado de mis gallinas y de mi gallo, vive la vaca Maca. La vaca Maca es una vaca preciosa, blanquita, con sus manchitas negritas. Pero siempre está un poquito más triste de lo normal. Todas las mañanas ella apoya el hocico justo en la valla y comienza a gemir y a llorar. Es que yo no sé montar en bicicleta. Y tampoco sé andar con dos patas como mis amigas. Y tampoco tengo los mismos juguetes que ellas. A veces me tengo que tapar los oídos para no escucharla. Pero mis gallinas y mis gallos esta mañana, cuando amanecía, estaban revoloteando. muy alborotadas. Decía el gallo para calmarlas un poco. Pero ellas continuaban hablando un poquito más bajo. Algo estaban trabando. La vaca Maca en la valla seguía sollozando. Es que yo no soy igual que todas. Y de repente se escuchó un gran aplauso con las plumitas de todas las gallinas. Algo estaban tramando. La vaca Maca fue a su establo a beber un poco de agua. Tengo sed. Y se ha producido un silencio. Donde el gallo, las gallinas, el caballo, las vacas... Nadie decía nada. Y de repente... ¡Muuuuuuu! ¡He puesto un huevo! Y aquí está. La vaca Maca ha puesto un huevo de verdad. ¿Que no os lo podéis creer? Que sí, que sí, que es de verdad. Sus amigas, las gallinas y el gallo lo han tramado. La vaca Maca ha salido corriendo, corriendo del establo. ¡Muuuuuuu! ¡Muuuuuuu! Y a todas sus amigas se lo ha contado. ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡He puesto un huevo! ¡Es mío! ¡Sí, sí! ¡Es un huevo mío! ¡Lo he puesto yo! ¡Sí! ¡Yo solita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Mientras que las demás vacas la miraban y mientras leían la prensa de cada día le decían... ¡Muuuuuuu! ¡Mmm! 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 ¿Cómo vas a poner un huevo si tú no eres una gallina? ¡Mmm! 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 Y la otra decía... ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Un huevo? ¿Un huevo ella? ¡Mmm! 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 ¡Oh! Parece ser que sí, decían las otras que estaban más cerquita del establo y se asomaron y vieron que allá estaba el huevo de verdad. ¡Mmm! Pues parece que sí, que ha puesto un huevo de verdad. ¡Mmm! ¡Yo no me lo creo! ¡No lo sé! ¡Pero yo, yo, yo no me lo creo! ¡Mmm! Hasta el granjero se ha dado cuenta y se ha enterado de la gran noticia. Tan contento de esta cosa tan extraña que ha llamado a la televisión, la prensa, la radio y B3, la sexta, canal 4. Todas han llegado esta mañana. ¡A ver, un momento, por favor! ¡Dese la vuelta! ¡A ver, por favor, nos enseña el huevo! ¡Solamente un momento! No le vamos a hacer nada. ¡No se preocupe, señora vaca! ¡Mmm! La vaca maca protegía mucho a su bebé que ella tanto esperaba. Y los periodistas le hacían entrevistas. Señora vaca, buenos días. ¿Usted está realmente preparada para ser una madre de un huevo de gallina? ¡Mmm! La vaca maca, ¡Mmm! Así no se entretenía. Los periodistas, la radio y la televisión volvieron de nuevo cada una a su lugar. Y ya casi, casi, cuando está atardeciendo, la vaca maca empolla su huevo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre, qué bonito! ¡Es que es tan bonito este huevito! ¡Mmm! Tan chiquitín, con sus manchitas pequeñitas y con... Y todo, todo, todo el redondito. ¡Ay, qué huevo más chiquitito! ¡Ay, pero qué bonito que es! Estaba tan contenta, mientras sus amigas por las ventanas la miraban. ¡Mmm! Parece ser que está como muy ilusionada. ¡Eso no es nada! Ya verás cuando el huevo se abra y no haya nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Así se reían sus supuestas amigas, las vacas. ¡Ay, pero maca estaba tan, tan ilusionada que de repente... ¡Croc, cric, crack, crunk, crunk, croc, 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 croc! La vaca maca se apartó y el huevo fue poco a poco crujiendo hasta abrirse y convertirse en un pollito de verdad. ¡Fua! ¡Ah! ¡Muuu! Salió corriendo para anunciar su nacimiento. ¡Mmm! ¡Amigas, granjero, caballo, he sido mamá de un verdadero gallo! ¡Oh! ¡Muuu! 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 Y volvió corriendo a cobijar a su bebé. ¡Ja! ¿Qué os creéis? ¿Que las amigas se iban a quedar allí como tal cual, como tal cosa? No, no, no. Todas fueron galopando corriendo al establo. ¡Cococó! ¡Po-po-pom! 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 A ver, no creo que sea verdad. Como una gallina, como una vaca va a tener un gallo de verdad. ¡Mmm! No lo entiendo. Yo tampoco. ¡Mmm! Y entraron todas de sopetón rodeando al pollito. Y allí estaba, temblando. ¡Mmm! ¡Mmm! Y la vaca maca le dijo a su hijito. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Anda, hijito! ¡Venga! ¡Di algo! ¡Di algo! De nuevo llegó el silencio. ¿Alguna que otra sonrisilla de las supuestas amiguitas? ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Va a decir algo? ¡Mmm! ¿Pero qué va a decir? ¡Mmm! ¡Sí! 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 ¡No puede salir un pollo de una gata! ¡Por Dios! ¡Mmm! 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 Y el pollito se puso justo en medio de la gata. del establo y, mirando a su mamá, le dijo, ¡Muuuuuu! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues que estaba yo pensando, así, durante un rato, en estos tiempos, que da tiempo de tanto pensar, que a veces, cuando las cosas se ponen del revés, seguro que algo, por muy pequeño que sea, tenemos que aprender. ¡Hasta otra, amigos! ¡Suscríbete al canal!